Hola a todos, mi nombre es MalaFama y bienvenidos a Minecraft una vez más, esta vez lo voy a jugar en PC, hay mucho texto ahí, no se ve nada y como pueden ver, soy una rana la rana loca hola a todos, mi nombre es la rana loca y bueno, esto es lo que se vendría a llamar el juego del hambre, los juegos del hambre y consiste en que empieza un montón de gente, como ven ahí te metes en un servidor y hay un montón de gente bastante gente cada vez va apareciendo más mientras se va cargando esto empieza en un minuto si no me equivoco y lo que hay que hacer es tienes que ser el último en sobrevivir prácticamente tienes que sobrevivir que mueran todos antes que tú y bueno, eso es lo que vamos a intentar, es la primera vez que juego esto es la primera vez que me meto en un servidor y es la primera vez que lo grabo aunque me parezca que no es la primera vez que grabo en PC al Minecraft así que espero como pueden ver está Ash ahí de Pokémon yo como soy una rana seguramente voy a pasar como un insecto y me intenten comer así que lo que voy a intentar hacer es que me voy a intentar alejar lo máximo posible ya que saben que es muy peligroso yo como rana aquí me puedo camuflar tranquilamente en la arena te puedes meter un kit a ver como es el tema del kit soy un vampiro ahora supuestamente como habla la gente ahí la verdad que uff, empieza en 55 segundos vamos a intentar vamos a como dije ahora no deja romper nada me parece no, no hasta que no empieza no te deja romper nada no te deja hacer nada vamos a intentar salir corriendo como dije tenemos que buscar comida también para no morirnos vamos a inspeccionar un poquito la zona aquí porque a lo mejor me acabo viniendo por aquí quedan 8 segundos como ven ahí esta persona que está aquí después esto va a ser la guerra war va a ser ves de momento de momento hay que irse ya porque aquí ya te pueden matar en cualquier momento se fueron dos personas ahí no sé que hacen yo lo que voy a intentar es alejarme lo más posible de aquí hay truenos me da miedo espero que nadie intente matarme vamos a intentar vamos a ir siguiendo al viejito ese es muy peligroso esto aquí como pueden ver tengo el papá Noel al lado el papá Noel asesino no, no me mates no me mates pero ¿por qué me siguen? soy una rana que quiere estar sola no, si ni se te ocurre al que estaba ahí mira, ahora los engañé los engañé completamente a todos me voy por aquí los engañé ya está, ya está ahora sí, eh ya de acá aquí camino solo I walk alone que raro que está la arena esta aquí arriba la piedra esta ahí está un poco mierda ahora no ah, vale tenía la el tema de que no te podían matar pero en un minuto ya se me va a ir así que yo voy a seguir caminando voy a ir lo más lejos posible mira, aquí hay cactus me puedo defender con los cactus cactus, ¡atáquen! chau chau